implementar un menú desplegable, un menú de lista desplegable, el cual se le conoce como drop down, y bueno, pues es este, aquí ya lo tengo corriendo, el cual pues es únicamente agregar un menú deslizable, ese menú deslizable, pues que nos va a mandar a diferentes páginas, o a diferentes pantallas, ya depende de ustedes como lo quieran implementar, pueden hacer que haga esta funcionalidad, o que haga pues otro tipo de funcionalidad, también lo que se puede hacer es que se puede editar para que abarque toda la pantalla, para que solo abarque, para cambiarle el ancho a este, cambiarle los colores, cambiarle pues ahora sí que todo lo que se alcanza a ver aquí, la imagen, podemos agregarle, este, hacer, bueno, personalizar esta parte del menú, lo que queramos que esté adentro, sí, entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y bueno, pues vamos a comenzar, este, entonces, vamos a crear un nuevo proyecto de Xcode, nuevo, nuevo proyecto, y le vamos a llamar, este, menú desplegable, y bueno, para poder implementar este, este menú desplegable, como ya se imaginarán, es necesario importar una librería de terceros, mediante CocoaPods, entonces, este, vamos a ver cuál es la librería que vamos a estar importando, CocoaPods, y se llama Dropdown, Dropdown, bueno, hay, este, creo que es Dropdown menú, a ver, déjeme ver, no, Dropdown, hay diferentes tipos de menú, del, del Dropdown, de hecho, aquí pues viene, el más sencillo, por así decirlo, que vamos a implementar, ahí, si alguien de ustedes quisiera ver, este, algún otro, pues puede ver, por ejemplo, el Dropdown menú, Dropdown de Blue Blue, Dropdown list, hay, sin fin de, de librerías que pueden implementar, y bueno, pues, ahí también, ya, por ejemplo, aquí lo que es el código, ustedes pudieran, a lo mejor, descargar ese, ese proyecto, y ya, este, de ahí, pues, analizar el código de alguna manera, y bueno, pues, ahí viene también lo que son, este, como, la funcionalidad, pero bueno, el que vamos a implementar nosotros, es el, es el sencillito, el Dropdown, este Dropdown también viene aquí ya lo que es el código, este, bueno, viene en varios commits, de hecho, porque lo, pues, lo han estado actualizando, conforme han surgido las versiones de, de, de Swift, y aquí viene, pues, este, la manera de instalarse, que va a ser mediante CocoPods, entonces, bueno, vamos a, hacer esa parte, entonces, una vez creado nuestro proyecto, voy a abrir mi terminal, para cambiarme, hasta la ruta de mi, a la carpeta de mi proyecto, cd, menú desplegable, ponemos el comando git, spot init, open, pod file, y dentro del archivo pod, hay que agregar, el, esta, esta línea de código, mediante CocoPods, dice que agreguemos eso a nuestro archivo pod, guardamos, cerramos, y para compilar, con el pod install, nada más que recuerden, que yo, tengo que hacerlo con este otro comando, y bueno, ahí ya dice que se instaló, y, bueno, el siguiente paso, es, nuestro proyecto, cerrar el proyecto de, que, que habíamos abierto, o que habíamos creado, y abrir el nuevo, el nuevo, que se nos crea, el cual es, el, menú desplegable, punto, xc, workspace, que es el que tiene, el iconito como blanco, y aquí, lo primero, que hay que hacer, o lo recomendable, pues es analizar, que efectivamente, tengamos nuestro pod, y, este, compilar nuestra aplicación, pues para, en caso de que haya errores, pues, ya no seguir avanzando, hasta, solucionar los errores, ahí ya no me marco errores, entonces, ya pues, yo voy a empezar a, a, programar ya mi aplicación, entonces, dentro de, bueno, esto ya no lo ocupo, voy a, hacer lo siguiente, este, este, ese, ese drop, drop down menú, lo puedo yo implementar, en una vista, es decir, yo, para poder implementar, como quien dice, lo voy a hacer, encima de una vista, debo de tener una vista, forzosamente, dentro de mi aplicación, entonces, para hacer eso, pues primero voy a agregar, esa vista, esa vista se va a convertir, en mi, menú desplegable, el background, le voy a poner, este, verde, y, bueno, para, hacer, este, adicional a eso, pues yo, a mi vista, a ver si está por aquí, a mi vista, le voy a agregar un label, pues para que, se vea un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí voy a agregar un label, y, al label, le voy a poner, pues menú desplegable, ya nada más, cambiarle la letra, y, aquí hay que hacer lo siguiente, la, agregarle, pues los constraints, a la, a la etiqueta, le voy a poner 10 de arriba, bueno, 10 de todos los dados, y, finalmente, a mi vista, también necesito agregarle constraints, le voy a poner 10, únicamente de arriba, y, bueno, pues hay más o menos, únicamente agregarle, el corner radius, acuérdense que estos pequeños, pues, este, detallitos, hacen la diferencia, este, en cuestiones de diseño, para que ustedes también lo consideren, al momento de, este, su, su proyecto final, bueno, por algo no está haciendo, el, el corner radius, va a ponerle 25, y, aquí hay que ponerle, un constraint, de altura, vamos a dejarlo en 50, bueno, entonces, el menú, ahorita vemos, porque no, no se hace redondear las esquinas, el menú, este, bueno, la vista que ya tenemos, es donde vamos a implementar, nuestro menú, desplegable, entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que vincular, al código, esa vista, entonces, aquí, abro mi asistente, y a mi vista, le voy a poner, este, voy a poner el nombre de, top, vista, top menú, entonces, aquí la vista, la arrastro, dentro de mi clase, le voy a poner, vista, top menú, ahora, ahora, aquí, aquí, algo muy importante, que, yo, voy a agregar, ustedes deben tomar en cuenta, importar, pues, el drop down menú, bueno, el, el pod de drop down, y, aquí, algo, que, que se debe de, de implementar, de manera opcional, es, el, el label, es decir, aquí, en mi label, en mi, ah no, perdón, este es el momento de hacer la lista personalizada, no, no, aquí no, no me hagan caso, únicamente es vincular la, la vista, ahí está, entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a, a programar, en nuestro, en nuestro view controller, vamos a hacer lo siguiente, hay que crear, después de importar nuestro drop down, importar aquí nuestro menú, bueno, crear nuestro menú, el cual va a ser, del tipo, drop down, y bueno, del menú, no, no, así no es, es, del menú del tipo drop down, y lo vamos a inicializar, desde cero, creando, esta, estructura, y aquí, vamos a hacer lo siguiente, crear nuevamente el menú, que ahora sí, nuestro menú, va a ser, de tipo, drop down, a nuestro menú, aquí ya podemos empezar, a cambiar las propiedades, de nuestro menú, el data source, va a ser, un arreglo, y dentro del arreglo, voy a poner, los nombres de las páginas, por ejemplo, página 1, página 2, página 3, únicamente voy a agregar, tres páginas, para, para el rápido, página 2, y página 3, y aquí damos, control, y, para identar, correctamente, y, bueno, únicamente aquí, hay que poner el return, menú, con esto, ya se crea, ese menú personalizado, y, bueno, que más, que más tenemos que hacer, después, hay que crear, una gestura, en nuestra vista, para agregarle, esa lista desplegable, entonces, este, bueno, vamos a hacer lo siguiente, dentro de mi, voodidload, voy a crear, una, variable segura, para mi vista, por medio de un warlet, vista top, va a ser igual a mi vista, top menú, que tengo ya creada, si no se crea, pues, que retorne, y, si, si se crea, pues, voy a hacer lo siguiente, a mi menú, le voy a agregar, un, anchor view, el cual, pues, es la vista, donde se mostrará, el menú desplegable, ese es el anchor view, y, le voy a asignar, mi vista top, la que acabo de crear, de manera segura, entonces, ahora si, a mi, a mi, a mi vista top, le voy a agregar, la gestura, sería, crear esta gestura, así como lo hicimos, para la imagen, para cambiarle, la imagen de perfil, la gestura, va a ser del tipo, UI tab, gesture recognizer, y, va a tener un target, y un action, el target, va a ser self, y, el action, me pide un selector, el selector, acuérdense, que este código, es de, objectic c, el selector, aquí, necesito poner el nombre, de mi, de mi función, que yo voy a crear, lo voy a llamar, elemento seleccionado, y, finalmente, acá, por fuera, voy a crear, ese, ese método, el cual va a ser, con el siguiente código, arroba, objectic c, func, el nombre de la función, abro llave, cierro llave, entonces, con eso, ya no me marca aquí el error, únicamente, marco un warning, porque creo la gestura, pero no la implemento, entonces, a mi gestura, el número de tabs requeridos, va a ser uno, mi gestura, el, número de touches requeridos, igual a uno, y, a mi vista top, le voy a agregar, mi gestura, que acabo de crear, para que al momento, de que el usuario, toque la vista, pues se pueda desplegar, el menú, sí, y bueno, ya para finalizar, ocuparía, aquí es donde vamos a detectar las acciones del menú, es decir, mi menú que ya creé, seleccion, action, son las acciones que va a realizar, le voy a asignar un closure, ese closure, va a tener, un índice, va a tener un título, y bueno, vamos a hacer lo siguiente, dentro de ese closure, vamos a poner, este, únicamente vamos a imprimir, este, pues ese índice, y ese título, para ver cómo funciona, entonces voy a poner, el índice, va a ser pues el índice, y, el título, también el título, entonces ya con eso, en elemento seleccionado, únicamente hay que poner nuestro menú, punto, show, y bueno, creo que ya eso es todo, vamos a, a ver si con eso ya, este, quiere nuestra aplicación, al momento de darle clic aquí, ya se nos abre lo que es, pues ese menú, sin embargo, pues todavía, nos hace falta, este, varias cosas, bueno, pero dentro de lo que podemos ver, es que al momento de que el usuario selecciona, un elemento, lo que nos imprime, pues es, de manera, el índice que estamos definiendo aquí, un índice para nosotros identificar la posición, o el título, del, del, del elemento, es decir, de alguna manera, pues son las acciones que nosotros vamos a implementar, o el código que vamos a implementar, para que haga esas acciones, es decir, podemos identificar ya, tanto el índice, la posición que va a ser desde cero hasta n elementos, o bien, el título de, de nuestros, de nuestro menú, que en este caso, pues únicamente tenemos tres páginas, eso está dado acá, en el data source, entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer, pues va a ser crear, la, la página personalizada, es decir, pues que se vea, de alguna manera, con la imagen, y que se vea, pues lo demás ahí, este, cambiar un poco el diseño, eso ya es más fácil, únicamente, vamos a agregar, una, un archivo, este, para personalizar, esa página, dentro de nuestro menú, entonces vamos a agregar, nuevo archivo, el cual va a ser, Cocoa Touch Class, y aquí le voy a agregar, del tipo, drop down cell, y va a ser, se va a llamar, mi página, y, y aquí también, hay que seleccionar, esta opción, para crear, el archivo zip file, que ese archivo zip, es para diseñar, acuérdense, cuando vimos, lo del table view, ahí, es este, para crear el diseño, de nuestra, de nuestro menú, entonces, creamos también, el archivo zip, y, creamos, aquí es importante, que hayan elegido, que sea del tipo, drop down cell, entonces, ya para poder, implementar el código, ahora si vamos a, importar también aquí, no detectar esto, porque, este, necesitamos hacer el import, cada que agreguemos, alguna librería, mediante Cocoa Pots, casi siempre, importar, este, pues la librería aquí, hacer el import, entonces, ya con haciendo drop down, ya con eso, se van los errores, y, bueno, vamos a, a continuar, ya que creamos, nuestra, nuestra, bueno, vamos a diseñar primero, la celda personalizada, de nuestro menú, aquí basta con que agreguemos, una imagen, y, la imagen, le vamos a agregar, también, lo que es el label, ya aquí ustedes pudieran, si quisieran hacerlo, pues, más personalizado, agregar a lo mejor, dos label, o agregar ahí, más cosas, ¿no? y bueno, aquí le agregamos, este, constraint, únicamente, de la izquierda, le vamos a poner, este, 5, y, altura, de 30, 30, y, lo vamos a centrar, verticalmente, en el contenedor, ahí está, y ahora, label, lo que vamos a hacer, agregarle, este, 10, de cada lado, bueno, más o menos, ahí, ahí va quedando, entonces, ya con eso, ahora, hay que vincular al código, pues, esas etiquetas, y esa imagen, para poderla manipular, y poderla cambiar, aquí, ahora sí, la parte importante, bueno, antes de hacer esto, no me detecta, acá, mi, mi archivo zip, porque yo tengo que ponerle, de alguna manera, este, que es del tipo, de la clase, drop down, aquí, el identificador, le voy a poner, este, drop down list, a ver, permítanme, a mi drop down cell, el identificador, va a ser, drop down cell, ahí está, es del tipo, drop down cell, y adicional, a la clase, de, mi drop down, hay que ponerle, bueno, ya está, que es mi página, solo a mi página, hay que ponerle, bueno, si ya está también, que es del tipo drop down, entonces, ahora sí, vamos a tratar de vincular, esto, al código, acuérdense, aquí, si no lo detecta, hay que cerrar el Xcode, es lo, lo malo de esta cosa, pero bueno, a ver si guardamos, no, no quiere, bueno, entonces, vamos a crear aquí, este, las referencias, los outlets, hay que crear, un outlet, para la imagen, para poderla cambiar, y, para el label, va a ser opcional, ese, ese outlet, entonces, aquí hay una, una, un outlet, que dice, option label, ese option label, yo todavía no lo agrego, hagan de cuenta, que ese option label, es este, una característica, del drop down, que se debe de implementar, aquí, por defecto, esto ya me da, como esa, digamos, esa, esa conexión, únicamente, yo la tengo que vincular, a una etiqueta, y es opcional, aquí, puede que yo tenga la etiqueta, o puede que yo no agregue etiqueta, en mi drop down, entonces, esa es la única opción, que, que yo voy a implementar, de esta manera, aquí, el option label, esto yo no lo creé, esto ya viene por defecto, en el drop down, únicamente, tengo que vincularla, si es que tengo una etiqueta, si no tengo etiqueta, no es necesario vincularla, y para la imagen, ahí sí la tengo que vincular, de la manera tradicional, es decir, abrir mi asistente, y vincularlo al código, yo voy a cerrar aquí, este proyecto, lo voy a volver a abrir, pues, para que me, me lo reconozca, a ver, cd, desktop, cd, menú desplegable, ls, open, menú desplegable, punto, xc, workspace, ahí está, ahora sí ya, si se fijan, basta con cerrar, y abrir nuevamente, y ya me detecta, este, esta parte del, del diseño, y del código, entonces, ya nada más a mi imagen, voy a vincularla, mediante, un, IV action, IV outlet, perdón, y ese IV outlet, le voy a llamar, mi icono, para poderlo cambiar, entonces, ya agregué mi icono, y ya nada más aquí dentro del, awake from NIP, voy a ponerle, mi icono, punto, counted mode, ese counted mode, es para que la imagen, de alguna manera, se haga como, responsible, o cambie de tamaño, se acuerdan de estas propiedades, scale to fill, scale aspect fill, y aspect fill, que son pues para, para que se adapte, de alguna manera, a la imagen, exactamente aquí, a la imagen que yo, que yo agregue, a la imagen, a los constraints, o a la forma de la imagen, que yo tengo aquí, eso ya, ya lo habíamos visto, de cómo, cómo cambiar la, cómo va a ser el contenido, de la imagen, en este caso, que se expanda, hasta llenarse, aquí en mi image, en mi image view, y bueno, eso ya sería todo, para la parte de diseño, ya nada más, falta agregar, ahora sí, este, dentro de mi view controller, esa, esa imagen, entonces, bueno, esa celda personalizada, o ese, esa, esa menú desplegable, personalizado, entonces, para hacer eso, voy a hacer lo siguiente, aquí dentro del menú, voy a, a registrar, mi celda, va a ser menú, punto, celnip, es para, registrar, las celdas personalizadas, va a ser igual a, unip, abro paréntesis, me pide, un, 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 y un bundle, ese es el que ocupo, el, el, se acuerdan que le pusimos, drop down, cel, y el bundle, le ponemos, nil, y, finalmente, menú, punto, custom, cel configuration, custom, cel configuration, es el que necesitamos, para poder implementar, las celdas personalizadas, va a ser igual a, vamos a agregarle un closure, también aquí, título, bueno, va a ser índice, índice, título, y la celda, y, hacemos lo siguiente, aquí, vamos a crear, una variable segura, para la celda, para la celda, perdón, warlet, celda, va a ser igual a mi celda, es decir, esta de acá, y, la vamos a castear, o tratar de convertir, como, la clase que pusimos, que se llamaba, mi página, caso contrario, pues, que retorne, sí, que es lo que estamos aquí, queriendo hacer, convertir o castear, la celda personalizada, en la celda que nosotros creamos, y aquí, finalmente, sería poner, celda, sería celda, punto, mi icono, a ver, no lo reconoce, a ver, vamos a ponerle cel, no creo que eso sea, pero bueno, cel, punto, mi icono, punto, imagen, va a ser igual a, uy, image, y, un system name, y aquí le vamos a poner, house, para que me ponga el icono, de la casita, pero, algo me está haciendo falta, déjenme ver, qué es lo que me hace falta, a ver, dice que no puede encontrar, celda, en el alcance, a ver, aquí sería, menú, cel, aquí está, custom configuration, in, igual let, si se llama mi página, acá, si es mi página, del tipo drop down cell, mi página, ah, es que saben, cuál es el problema, aquí hay que ponerle, el nombre, drop down cell, y hace lo mismo, para acá, drop down cell, y, ahora sí, me va a reconocer, ese nickname, que es drop down cell, bueno, todavía no, hay que guardar esto, no, no se puede encontrar, celda, en el alcance, a ver, algo me está haciendo falta, bueno, aquí, déjenme ver, qué es lo que me hace falta, ya, 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 casi terminamos, no se me desesperen, ya nada más, es, bueno, es que creo que es este menú, va acá abajo, hasta el final, no, es que ya sé, este cell, va adentro de, mi guardia, ahora sí, sí, es que tenía, esta celda, la estaba declarando, fuera de, del, del closure, del menú, custom cell configuration, por eso no la reconocía, pero lo de cambiar el nombre, también es necesario, entonces, ahora sí, ya, este, vamos a compilar, nuestra aplicación, y, vamos a ver, lo siguiente, menú desplegable, bueno, únicamente aquí, lo que nos hace, pues es agregar, esa, esa imagen, y, adicional, pues, de alguna manera, tenemos que, este, navegar, hacia, pues, hacia esas páginas, hacia esas vistas, entonces, aquí viene un reto para ustedes, ¿cómo le haríamos para navegar, hacia esas páginas? Es decir, si el usuario selecciona, ya sea una, pues, que lo mande a tal pantalla, a la pantalla 1, a la pantalla 2, y a la pantalla 3, ¿cómo le haríamos ahí, para hacer esa, esa parte? ¿Quién me dice? ¿Cómo se les ocurre para, que nos, que naveguemos hacia esa página, si de alguna manera, estamos, únicamente, este, obteniendo, pues, ya sea el índice, o el título? ¿Cómo le harían ustedes? Para que haga esto de acá, al momento de seleccionar una página, pues, nos mande, efectivamente, pues, a la página 6, o a la página tal, ¿cómo le harían ustedes? ¿cómo se les ocurre? Primero, necesitamos que, pues, tener las pantallas, ¿no? Esas, esas, esas view controllers, entonces, hay que agregar, vamos a agregar nada más dos, únicamente para, para hacer el, el ejemplo, view controller, y aquí, vamos a cambiarle, el fondo, fondo azul, y agregarle una imagen, entonces, ¿qué tendremos que hacer, para navegar, de una vista a otra? Algo que ya sabemos hacer, ¿cómo lo hacemos, para navegar, de una ventana a otra? Necesitamos implementar, ¿qué? ¿Nadie? A ver, Ricardo, o Jennifer, a ver, Jennifer, ¿qué necesitamos implementar? Los cegues. Ajá, muy bien, los cegues, un cegue, únicamente de show, ahí está, entonces, ya tenemos el cegue, pero acuérdense, ahora, ¿cómo hacemos, uso de ese cegue? Ya casi está, ya nada más, es un puzzle, que necesitamos, de alguna manera, yo cuando, selecciono, la lista desplegable, ya sea que me muestre, el índice, o el título, entonces, para hacer uso de ese cegue, acuérdense, ahorita, ahorita, no estoy, accionando ese cegue, mediante un botón, ni mediante nada, únicamente, tengo el cegue creado, y cualquier elemento, que esté dentro de mi, vista, puede, hacer uso de ese cegue, acuérdense, ya sabemos, cómo hacer uso de ese cegue, con un código, cómo es ese código, o cómo es eso, para poder hacer uso de ese cegue, aquí donde el usuario, donde detectamos, o imprimimos, el, un elemento, de mi, de mi lista, desplegable, sería que, con el método que, perform cegue, recuerdan ese método, perform cegue, lo que hace es, navegar, utilizando el cegue, cómo se va a llamar, pues aquí le puedo poner, ya sea, índice, y nada más a mi cegue, le voy a poner, pues el nombre de los índices, que pueden ser, puede ser cero, y entonces aquí tendría, que poner, el índice, y vamos a hacer la prueba, bueno, aquí nada más me faltó el self, porque estoy dentro de un closure, ahora sí, si yo selecciono, la opción uno, el índice es cero, y hay un cegue, que se llama cero, a lo mejor no es la mejor manera, de hacerlo, pero funciona, entonces, pues ya nada más, tendríamos que hacer lo mismo, para las demás ventanas, es decir, si tengo acá, otra, otro view controller, este, ponerle otro cegue, es decir, hago lo mismo, y ponerle, en vez de cegue, que se llame, cero, pues ahora se va a llamar uno, y aquí ya nada más cambio, lo que es, pues el color de fondo, y la imagen, ahora va a ser una casa, sí, entonces, vuelvo a hacer lo mismo, ahora me voy a la página 2, y ahí está la página 2, ¿qué pasa si agarro página 3? me va a tronar mi aplicación, pues ¿por qué? porque me dice que no encuentra, el, que está diciendo que voy a navegar, en un cegue, que no existe, porque el número que me arroja, es el 2, y yo no tengo ningún cegue, que se llame 2, ya nada más aquí, pues hay que tener cuidado, aquí la razón, dice que, no hay un cegue, con el identificador 2, es por eso que me truena, porque pues yo efectivamente, tengo 3, 3 caminos, o 3, 3 páginas, y únicamente tengo 2 agregadas, entonces, aquí de alguna manera, les digo, no es como la mejor, pero funciona, y a lo mejor alguien encuentra, otra forma de hacerlo, más fácil, mediante el, el título, en vez del índice, ponerle el título, y a lo mejor el cegue, se llama página 1, página 2, y página 3, también es válido, aquí son como las opciones, que podemos nosotros, identificar al momento, de que el usuario, pues este, selecciona la página, y ya ahora sí, para finalizar, este, lo que podemos hacer, es de alguna manera, este, agregar las propiedades, a nuestro, a nuestro menú, es decir, ponerle, pues un background color, aquí a mi menú, punto, background color, va a ser igual a, color literal, y ya puedo seleccionar, un color en específico, por ejemplo, ese, voy a estar compilando, aquí ya nada más, para que vean, este, lo que cambia, ahí, el color de fondo, que más le podemos poner, a nuestro menú, punto, animation, duration, bueno, estas propiedades, yo no me las estoy, inventando, yo las estoy también, sacando de acá, de la documentación, de hecho, todo esto, que viene aquí, en la documentación, es la manera, de que yo lo implementé, el anchor view, el, ponerle el data source, a mi menú, aquí también, de cómo, este, hacerlo del índice, y lo del, lo del título, podemos ponerle, el, la anchura, en 200, es decir, para que únicamente, abarque la mitad o menos, para mostrar y ocultar, y pues acá tenemos, más, este, configuraciones, que son las que voy a agregar, ahorita, para customizarlo, pues tenemos todas estas, text font, text color, selected text color, background, selection background color, sail height, dimension background, corner radius, set to mask corners, todo eso, los podemos agregar, entonces, pudiéramos hacer, esto, para rápido, y ponerlo aquí, a lo mejor, ya nada más, aquí sería, menú, bueno, no es el appearance, sería nada más, así, menú, y bueno, pues ya con eso, casi damos por concluido, nuestra, aquí tiene dos puntos, ahora sí, aquí ya podemos ver, pues que nuestro menú desplegable, de alguna manera, le agrega aquí, como la sombrita, esta, esta sombra, le pone, selection background color, light grade, esa es este, de alguna manera, conforme se va cambiando, y pues ahí pudiéramos ponerle, también lo del corner radius, este, hice el height, bueno, el corner radius, ya nada más la agrego aquí, y de alguna manera, pues ya está como redondeada, y ya por ejemplo, la duración, también la pudiéramos cambiar, ahora sí, menú, punto, este, animation duration, aquí podemos ponerle 0.5, y van a ver que al momento de desplegarse, es un poquito más lento, entonces aquí podemos, pues aumentarlo, disminuirle la velocidad, para que sea más lento, más rápido, ya dependiendo de ahí, de cómo lo quieran, y pues también ahí, estar jugando con las propiedades, pues para el estilo, o el diseño, cambiarlo de alguna manera, entonces, como ven, qué tal les pareció, que sea más lento,